Shall we have breakfast together? Claro, si es. ¿Cómo te inices en la actuación? A ver, en la actuación profesional llevo un poco de casualidad a Rebelde Güey. Bueno, me voy a cambiar y vengo. Bueno, dale, pero apurate, eh. ¿Y vos no venís? No, si, ya estoy bárbaro. Andá vos, apurate. Hola. Hola, Diegue. ¿Qué pasa? ¿Pensá dejarme plantado otra vez? Paloma. Ahí es donde yo comienzo mi carrera, corta, pero intensa carrera. En el 2002, con Rebelde Güey, yo estaba haciendo una obra de teatro con unos amigos y nos vieron de la producción de Cris, una chica de la producción, Fiorel Agostino, y nada, como estaban armando elenco y demás para Rebelde Güey, nos vieron, nos citaron algunos para hacer una prueba de cámara, y nada, ahí partimos. Claro, sí. ¿Nos podrías contar una anécdota, tal vez, en una grabación que tuvieron dentro de Rebelde Güey? Anécdota, uff, anécdotas hay miles. Ya me han hecho esta pregunta en alguna otra nota. Yo la verdad que no soy muy bueno con la memoria para acordarme cosas precisas, pero siempre respondo lo mismo, digo, o sea, todo el tiempo era muy divertido. O sea, nos reíamos mucho, nos divertíamos mucho, o sea, no importaba con quién grabara, si estábamos todos o algunos, siempre que fuéramos tres o cuatro nos íbamos a divertir. Entonces era, más que anécdota puntual, son miles, son miles. Todo el tiempo estábamos haciéndonos chistes, nada, la pasábamos muy bien. Claro que sí. Cuéntanos, ¿cómo ingresas a Floricienta? Mirá, facha, si no te vas, grito yo, te vas. Yo te ayudo. ¿Sabés qué? Griten todo lo que quieran, pero vos a mí me vas a escuchar. ¡Ni pienso escucharte! A Floricienta yo entro al elenco porque ya venía Rebelde Way, digamos. O sea, fue un ofrecimiento, no hacer un casting ni nada. O sea, estaban armando este proyecto que yo ya sabía que existía, de hecho ya sabía que Benja iba a estar y algunos más iban a estar, y hacia fin de año, ya terminando de grabar Rebelde Way, en noviembre por ahí, me invitan a ser parte del proyecto y ahí grabamos el piloto en diciembre del 2003. Y ahí ya el programa lo empezamos a grabar en enero del 2004. Ya en diciembre hicimos el piloto, que son algunas de las escenas de los primeros capítulos de la fiesta, de la espuma y todo eso, en realidad era el piloto, no era el programa. O sea, terminó siendo el programa, pero no era para ellos. Claro, sí. Justo una de las canciones que cantas ahí con Florencia fue... Cuéntanos cómo fue grabada esta canción. Es raro, pero es divertido. O sea, uno entendiendo que es un programa para niños, ya tener la posibilidad de poder tener una canción en un disco era algo que estaba buenísimo, más allá de la canción, que obviamente es muy divertida, no es algo que yo elegiría en mi carrera musical, pero sí era muy divertido. La gente le gustaba la canción, la gente la bailaba, la sigue bailando el día de hoy. Entonces, nada, fue divertido. Y grabarlo no fue muy fácil, porque había muchas cosas que teníamos que hacer, contábamos el grupo. Pero no, divertido. Está bueno. Gracias. ¿En algún momento ustedes pensaron que la novela pasaría a Tres Fronteras? Porque hemos escuchado también voces de algunos de ustedes, diferentes idiomas en portugués, en italiano. Sí y no. En realidad, cuando hicimos ya Rebelde Way y más Floricienta, ya sabíamos que había ciertos mercados que aquí ya había empezado a abrir en Latinoamérica, con chiquititas, verano del 98. Ya había abierto algunas audiencias nuevas en Latinoamérica e Israel. Teníamos muy claro que esos eran puntos donde esto podía verse y tener éxito. El éxito que tuvimos, no. No, no. Nunca pensamos sobre todo Floricienta. Y eso de Europa nunca nos hubiésemos imaginado. Yo nunca me hubiese imaginado haberme hablado en griego, en húngaro, en rumano. No, no. Nunca lo hubiese soñado. Creo que en el Grand Rec se presentaron también como forma de teatro. Sí, sí. Siempre eso es típico de Cris, digamos. En todos los programas que ella hace, donde hay música y baile y demás, que son casi todos, siempre está la posibilidad de hacer el Grand Rec. Con Rebelde Way debemos haber hecho 30 más o menos entre los dos años. y con Floricienta llegamos casi a 200. Y después sí empezamos a girar, pero el show era parte de nuestro trabajo también. Sabíamos que eso era una parte del programa. Claro, sí. ¿En algún momento soñaste con ser actor o tal vez como todo niño soñaste con ser policía, ser bombero? ¿Todo niño? No, a ver, sí. Yo creo que todo niño tiene dos sueños. Ser actor o cantante o bailarín, artista, digamos. Y deportista, por otro lado. Generalmente el hombre quizá le gusta el fútbol, digamos ahí. Pero siempre los chicos sueñan o con algo del arte o con algo del deporte en algún momento de su niñez. Obvio, sí. Sí. Pero de ahí a querer hacerlo y demás, de chiquito no. Me encantaba, me divertía, pero nunca lo había pensado como una carrera ni mucho menos. Se fue dando. Claro, recientemente hemos visto en otras producciones como Amo de casa. Jack y Blake, cuéntanos también cómo fue parte también de ser elenco de esta producción. A ver, todas tuvieron sus cosas lindas, digamos. Amo de casa, yo después de Floricienta estuve trabajando en producción, en la producción de Cris durante unos meses. Después hago tres meses del final de Amo de casa, que fue maravilloso porque si bien era un programa que desde la producción no lo cuidaban en absoluto, los libros no estaban bien. Entonces, era como muy difícil desde esa parte hacerlo. Pero era un grupo tan lindo el que había ahí, desde el director, Oscar Maresca, el productor, Leo, y los actores. Había actores maravillosos. Estaba Esteban Proll, que yo lo conocí a Floricienta, y es un set increíble. Y hacer ese programa me enseñó un poquito más la realidad de la televisión, si se quiere. Porque cuando trabajas con Cris Morena, todo es mucho más fácil. Desde tener el camarín lindo, desde tener el vestuario, desde tener ciertas comodidades que en otras productoras no hay. Y acá se sufría un poco eso. Pero bueno, había un equipo de gente tan, tan, tan bueno, que fue una tremenda experiencia. Y después empecé a hacer son de fierro, que ahí lamentablemente un cambio de historia, que eso empezó siendo una comedia familiar y terminó siendo un drama. Y ahí en el medio, en ese cambio de historia, eliminaron toda la parte de los personajes del colegio. Mariano Martínez, que era uno de los protagonistas, era profesor, era ciego y era profesor. Eso lo eliminaron, entonces ahí quedamos todos fuera. Y después de eso estuve unos años sin hacer nada y me llamaron para Jake and Blake. Ahí me llamaron porque realmente necesitaban, como se grababa en inglés, necesitaban actores que hablaran bien inglés. Y bueno, las posibilidades eran muy pocas, habían conseguido muchos chicos. De hecho a algunos les está yendo muy bien hoy, que eso siempre Cris tiene buen ojo. Pero eran chicos que acaban de terminar el colegio, que venían de colegios que hablaban inglés, pero no eran actores. Y eso es difícil de aprender de un día para el otro. Entonces, actores que tuvieran esas características éramos muy pocos. Y bueno, gracias a Dios me tocó a mí. Y nada, eso fue como mi despedida del mundo actoral. Yo sabía que era lo último que iba a ser. Lo tenía ya hablado en mi trabajo. Ya hablé con mi socio y todos sabíamos que era lo último. Era por una situación donde yo sentía que la podía ayudar a Cris en un punto a resolverle un mínimo problema de un personaje menos en quien pensaba. Y la verdad que a mí me venía bien porque estaba en un momento donde necesitaba la plata y fue un gana-gana. Y me lo tomé como eso. Como la disfruté muchísimo, muchísimo de hacer. Conocí a gran parte del equipo y del elenco también. Entonces, la disfruté desde ese lado. Decir, bueno, es la última, así que voy a hacerlo lo mejor posible. La voy a aprovechar. Es como que todas tuvieron sus cosas, digamos. Claro, sí. Cuéntanos cómo ha pasado esto de la pandemia. Eh, bueno, a ver. Eh, yo creo que, que, que fácil si no es. Y, 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 y no mucha gente te puede decir que está todo bien. Dentro del contexto que obviamente es muy difícil, yo no, la verdad no me puedo quejar. Eh, yo he tenido una, una cuarentena que acá en Chile al menos no ha sido tan larga. O sea, tuvimos un, nos encerraron más tarde, después nos liberaron, después nos volvieron a encerrar. Que ahí sí estuvimos un tiempito. Eh, pero, pero nada, qué sé yo. Es aprovechar a, a, a reencontrarse con uno mismo, a estar con la familia, viste. A hacer las cosas que, que uno siempre posterga por el famoso no tengo tiempo. Entonces acá, digamos ya, no, no, dejar esa excusa de lado y, 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 y hacer esas cosas. Entonces, eh, no está bueno, pero, pero bueno, dentro de todo esto complicado. Perdón, eh, pero, está justo pegando el sudo de esta calle. Lo voy a poner acá para que no me queme tanto. Este, eh, entonces, está, eh, tratando de, de llevarla lo mejor posible dentro de lo que se puede. Claro, así es como se puede decirte también. También es algo, puede ser que, algo positivo que se han dado, que, que puede estar con la familia, ya que como, cuando eres actor o músico, muchas veces abandonas el hogar por estar en la grabación, no se está grabando. Y, cuando se dan estos momentos, puedes estar con tu familia, eh, pues, puede ser también, gracias a tener aquí, hacer entrevistas como hoy, hoy estamos haciendo también, para promocionar también, la novela también, que hoy en día nuevamente se está, creo que se está retransmitiendo, creo que por Telefe, por Argentina. Sí, Telefe. Cuéntanos cómo se sienten, nuevamente, verse en una novela que, pues, y con el momento nuevamente a volverse a, a salir a ley. Mirá, eh, a mí me pasa algo bastante extraño, porque yo acá, el cable que tengo contratado en Chile, no tiene Telefe Internacional, este, entonces no lo estoy viendo. Y, y tampoco lo vi nunca, yo nunca vi el programa. Eh, sí, alguna vez lo, lo, lo he puesto, pero generalmente estábamos grabando en esos horarios, entonces no, no, no lo podías ver, eh, o cualquier cosa, si no estaba grabando, no estaba en mi casa, es ahí en ese horario, entonces estaba aprovechando para hacer cosas que uno generalmente quizás no tiene el tiempo, entonces sentarme a ver Floricienta, yo lo vi algunas veces, eh, pero no, no, nunca vi el programa. Entonces me pasa eso, que no, 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 ahora no lo puedo ver, pero sí, sí veo la repercusión que está teniendo, es, eh, algo tremendo. De hecho, el otro día me hicieron una nota, eh, los chicos de Bolivia, y, y les decía eso, que, que, que yo creo que no hay ningún programa, o, o muy pocos programas al menos de, de la televisión argentina, estoy hablando, que, que los repitan después de tanto tiempo, y que puedan tener ese mismo éxito. Eh, está batiendo picos de, los picos de rating del año en Argentina, le está ganando a todos, entonces, eh, es un fenómeno muy extraño, y vivirlo 15 años después de haberlo hecho, en otra etapa de mi vida, eh, alejado de, de, del mundo artístico profesional, al menos, eh, es como, como raro. Todavía no, como te digo, no, no, no lo sentís tan cerca, porque al estar en otro país, y al no estar en la calle, ahí es donde más lo vivís. Entonces, pero, pero sí, en todo lo que es digital, te das cuenta que, que explotó todo. Claro, sí. Cuéntanos, hoy en día, ¿qué te dedicas? Hoy en día yo trabajo en hotelería, en el área de ventas de hotelería. O sea, no, absolutamente nada, nada, nada que ver. Me alejé completamente del, del rubro y del mundo artístico. Tengo amigos, pero, pero no, no, no me dedico más a eso. Si te dieran un papel para que nuevamente pudieras actuar, ¿volverías a hacerlo? O ya totalmente me dejaste ya atrás? No, a ver, la única posibilidad es que, es que me llamen y es para hacer alguna participación de dos capítulos, digamos. Hacer algo, una participación de un día, dos días de grabación, no tendría ningún problema. Me divertiría mucho, pero no, volver no. Definitivamente no. No. Claro, sí. ¿Qué te hizo salir de Argentina a Chile? No, trabajo en realidad. Yo estaba viviendo, yo me fui en el año con mi familia. Nos fuimos en el 2016 a Tucumán, una ciudad norte, noroeste de Argentina. Y estuvimos dos años ahí. Y ahí me salió una oportunidad laboral de venir acá. Y nada, dijimos, vamos a probar. No se pierde nada, así que acá ya estamos hace dos años y medio. Y nada, felices. Y por último, ¿qué mensaje le daban a los jóvenes que hoy en día se quedan dedicados a estudiar lo que es la actuación? A ver, qué buena pregunta. Yo siempre digo lo mismo. Es un rubro que requiere mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Obviamente mucho profesionalismo. Y una de las cosas que no te enseñan mucho y no te alertan es a tener mucho manejo de la frustración de uno mismo. Porque al ser algo tan complicado, son mucho más los no que los sí. Muchísimos más. Inclusive hay gente que está años solo, ¿no? Y no frustrarse por eso. O sea, si realmente es la vocación y el sueño de uno, hay que prepararse, hay que trabajar, hay que luchar. Pero hay que entender que es un camino súper complicado y que hay mucho más no que sí. Entonces, si uno se frustra ante el primero o segundo casting que no lo vuelven a llamar, no va a perdurar mucho. Porque no es así. Ojalá, hay gente que tiene suerte. Yo tuve la suerte de que me estaban viendo y justo necesitaban adolescentes que cantaran, que bailaran y actuaran. Yo estaba haciendo una comedia musical, entonces hice un casting sin darme cuenta y ahí entré. Pero no es lo habitual, digamos. A mí me pasó. Pero yo también, por otro lado, vi mucha gente que hacía infinitos castings y no quedaba nunca. O sí, o hacía uno y quedaba. No hay una verdad. Pero es eso. Hay que trabajar mucho y hay que estudiar y prepararse y entrenarse. Si no, no te va a ir bien. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? ArrobaDiego.child. Ese es mi Instagram. Ahí me pueden... No soy muy activo, no soy muy bueno. Ya me prometí que voy a empezar a meterle más, pero cuando ya podamos empezar a salir. Estar en mi casa acá es muy aburrido. Así que cuando pueda empezar a salir un poco, le voy a dar un poco más de día. Trato de responder mensajes, no mando videos. Si alguien está mirando esto, no mando saludos. Porque la verdad que mucha gente pide y no puedo mandarle uno sí y a otro no. Entonces dije, tomé la decisión de que no se encuentren videos míos saludando por cumpleaños. Entonces no... A algunos no les gusta mucho, pero bueno, por lo menos no quedó mal. Y en general me agradecen por lo menos que sea sincero. Solo le hice una crisis el otro día. Fue un saludo que hice en la cuarentena. Bueno, yo tal vez que haya aceptado aquella entrevista. Esperemos que sigas adelante en lo que me propongo. Muchísimas gracias, Diego. Dale, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Esther. .